Uno de los pintores más reconocidos de Colombia, Jorge Rojas, se encuentra residenciado en Greenville. Hoy, en su propia voz, nos cuenta su historia. Alrededor de mis ocho años, mi hermano mayor, se llama Darío, que ha sido mi maestro, es un gran pintor, fresquista colombiano muy bueno, descubrió que yo tenía habilidades para el dibujo y desde eso empezó a cultivarme como artista. Y gracias a ese acompañamiento, ya me fui haciendo, ya pues como con más pasión. En mi adolescencia, pues, se fueron presentando otras cosas y empecé medicina en la Universidad de Antioquia. Me fui apasionando con la medicina, pero ya en el cuarto semestre entendí que no era ese el camino. Volví a dedicarme de hielo a la pintura y desde ese entonces ha sido compañera inseparable de mi vida. Descubrí que esta iba a ser mi pasión por el resto de mi vida, muy joven. Yo creo que a los 18, 19 años ya tenía claro que quería ser artista. Además, porque mi hermano fue mi gran referente y él es artista, un gran artista, un gran pintor. Entonces, yo quería emular más o menos su vida y quería ser pues como era él. He hecho murales de gran formato para la empresa Metro de Medellín. Allá hay cuatro murales de gran formato míos. En la Universidad, no, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia hay un mural, el mural más grande que he hecho. Mide 37 metros de largo, que más o menos recoge la historia de la ingeniería en la humanidad. Hace poco me preguntaban eso, hasta que lo inspira para pintar y la respuesta es muy sencilla. Si me genera asombro, me captura la atención de esa manera, ya quiero plasmarlo. Si tú estás aquí parado y yo te miro y de pronto te entro una luz interesante, ya, yo ya quiero pintar ese momento. Es eso, lo que me genera asombro, quiero plasmarlo. De Greenville me asombra la gran vastedad de verde que aún existe. Cuando uno va a la parte alta puede ver ese gran tapete verde que aún existe. Que seguramente en 15 años no habrá ni el 50% al paso que va la construcción. Pero todavía me genera mucho asombro eso, las montañas de Greenville, las páginas mágicas, maravillosas. No solamente de Greenville, sino de toda Carolina, de ambas Carolinas. Y que es una ciudad todavía relativamente tranquila. Hoy, este maestro de las artes plásticas sigue plasmando en sus obras la riqueza gestual de la población afroamericana o la epopeya de los trabajadores de la salud. Porque las acuarelas, los murales, los azulejos, la cerámica, los carboncillos y los pinceles son palabras sagradas que integran el universo creativo de Jorge Rojas, de donde brotan el arte y la vida.